Si el gobierno de Macri, si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos da tregua a nuestro pueblo, las organizaciones que estamos acá presentes y nos damos tregua a este gobierno hasta cambiar la política económica y social. Porque no es verdad, compañeros y compañeras, que este sea el único camino. Este camino nos lleva al abismo social en la Argentina. Este camino, el único resultado que tiene es la multiplicación de los pobres. Acá estamos, los que cobramos un cuarto de la canasta alimentaria que nos explique la ministra Stanley ¿Cómo puede alguien en este país mantener a su familia con 6.000 pesos por red? Este gobierno de Macri sigue aumentando la luz y agua en transporte. Sigue cerrando empresas, dejando así a miles de familias en la calle y empujando a la comida, a la pobreza y a la indigencia. Nosotras y nosotros venimos a plantear que necesitamos los mismos derechos que el resto de la clase trabajadora y no puede haber derecho si este gobierno se quiere ahorrar 470.000 millones de pesos para pagarle al Fondo Monetario Internacional no hay ninguna posibilidad y nosotros nos paramos en contra estamos en la otra vereda de esa resolución política. ¡Gol! 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 Gracias.